La condición que más daño está haciendo a nivel mundial no es el cáncer, no es la diabetes, no es el problema del sistema del corazón, del sistema cardiovascular, no es el asma, no es el sida. La condición que más daño está haciendo a nivel mundial es el negativismo mental. Hay tanta y tanta y tanta gente negativa que por esa negatividad es que se ponen enfermos, por esa negatividad es que no salen del hoyo, por esa negatividad es que están de mal en peor cada día, más y más y más. ¿Por qué? Porque tienen tanta negatividad encima que todos los males los achacan. ¿Por qué? Porque están tan y tan y tan negativos que solamente queda que le venga lo negativo. Y otra cosa, hay gente que desde que le dieron, desde que nacieron, que el doctor lo cogió y le dio la nalgadita para que llorara en toda su vida, no han hecho más que llorar. Deja de llorar, deja de quejarte, deja de protestar, comienza a buscar las soluciones a los problemas y comienza a trabajar para poder hacerlos una realidad, para poder resolverlos. Busca, busca la solución, busca la solución. Mientras más te quejas, más te quejas, menos haces. Mientras menos te quejas, más actúas. Así que comienza a actuar para que realices tus sueños. Gracias.